Nairo Quintana está teniendo problemas por todas partes del corredor colombiano y es que sabemos que a pesar de que va a estar viajando a Europa pues en este momento Nairo Quintana no ha registrado cuál va a ser el equipo que lo acompañará en 2023 y esto acarrea muchas noticias que no son tan positivas y además de esto el corredor colombiano estaría perdiendo un récord fundamental que tendría él en su carrera deportiva como el hombre con más victorias en clasificaciones generales que se encuentran activo y este récord o este registro lo estaría perdiendo con nada más y con nada menos que un corredor británico como lo es el propio corredor Chris Froon que hace parte actualmente del Israel Premier Tech y pasando a la segunda noticia también vamos a hablar muy fuertemente de lo que es Egan Bernal cómo va su recuperación pues el propio corredor colombiano habló al respecto de su rodilla pues recordemos que este corredor tuvo una caída bastante fuerte en San Juan que prácticamente no lo dejó competir en los campeonatos nacionales ni de ruta ni de crono que se realizaron en la ciudad de Bucaramanga así que mis amigos antes de tocar estos dos temas como siempre recomendarles que se suscriban al canal que es totalmente gratis y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad ahora sí vámonos directamente con el primer tema como les vería comentando Nairo Quintana es uno de los corredores más importantes del Colombia y tal vez uno de los corredores más importantes del mundo es un corredor que muchísima gente lo sigue es un corredor que mueve masas pero sin embargo en este momento sabemos que está pasando por momentos muy complicados en su carrera deportiva y obviamente al no tener equipo se podría decir que es un corredor que no se encuentra en activo por más que haya demostrado un nivel alto en los campeonatos nacionales por más que haya hecho una medalla de bronce si no está en un equipo profesional ni World Tour ni Protein es un corredor que no se encuentra en activo en esta temporada de 2023 y esto haría que perdiera uno de sus registros fundamentales que tenían activo en el año 2022 además de esto es que todos estos problemas que ha venido acarreando el corredor colombiano se deben al tramadol que la misma Aso y el Taz aseguraron que había usado Nairo Quintana en el Tour de Francia 2022 y esto ha venido acarreando muchísimos problemas fundamentales y graves en la carrera del corredor colombiano que no lo han dejado competir en esta temporada de 2023 y algo más grave todavía no lo han dejado contratar con un equipo profesional en el año 2023 además de esto pues este caso de tramadol trajo muchísimas cosas negativas para el corredor colombiano como quedarse por fuera del Tour de Francia 2022 quedarse por fuera de la Vuelta a España de 2022 además de esto unos vetos que supuestamente están camuflados por parte de la Aso de la MPCC y además de esto también de la Unión Ciclística Internacional y a pesar de todo esto tenemos que añadir aún más cosas pues recordemos que el tribunal del Taz falló en contra del corredor colombiano y obviamente todo esto está cargando los problemas grandes que tiene Nairo Quintana y esto sería gran parte de los problemas que tiene Nairo Quintana y eso sería gran parte de lo cual Nairo Quintana por estas razones no ha podido contratar con un equipo profesional en esta temporada de 2023 pero ¿cuál es ese registro de los que les estoy hablando? es uno de los registros más importantes del ciclismo profesional y es un registro que antes que Nairo Quintana poseía el corredor español Alejandro Valverde que después de su retirada del año inmediatamente anterior pues Nairo Quintana pasaría a obtener ese registro pero como Nairo Quintana en este momento no tiene un equipo profesional pues dejaría de ser un corredor en activo se trata del hombre con más victorios de clasificaciones generales ganadas manteniéndose como un ciclista profesional activo es decir que aún esté corriendo que aún se encuentra en competiciones importantes y que aún esté en un equipo World Tour Pro Teams o que sea catalogado como un ciclista profesional y este sería el registro que estaría perdiendo Nairo Quintana pues recordemos que el corredor colombiano actualmente posee 20 victorias en clasificaciones generales y estaría por encima de corredores tan importantes como Tadej Pogacar, Primo Roglic, Jonas Vingegaard, Chris Froome y todos los demás corredores que se encuentran en esta larga lista que han sido corredores que han marcado la historia de este deporte pues el corredor colombiano es uno de los hombres más ganadores del pelotón internacional y es que aquí les voy a estar poniendo la lista de cómo estaba actualmente ese listado Nairo Quintana 20 victorias segundo lugar Chris Froome con 17 victorias Primo Roglic tercero con 16 victorias Vicenzo Nivali con 14 victorias Tadej Pogacar con 11 victorias Renko Benepul, Jaco Fulza y Jerry Thomas con 10 victorias como están viendo allí son nombres de muchísimo peso en este deporte son nombres que han marcado la historia de este deporte y obviamente son corredores que pues prácticamente han demostrado muchísimo en su carrera profesional sin embargo pues el corredor con 33 años de edad como lo es Nairo Quintana debería soltar actualmente este registro pues obviamente a pesar de tener las 20 victorias pues esas victorias no se le van a quitar pues es un corredor que si no encuentra un equipo rápidamente en esta temporada de 2023 no será un ciclista nativo y podría pasar toda una temporada en blanco sin correr ninguna carrera profesional y sin aceptar un contrato con los grandes equipos en Europa entonces prácticamente Nairo se quedaría por fuera de este registro y pasaría allí a obtener este importante récord un corredor como el mismo Chris Froome que sabe que es ganar victorias en Tours de Francia y sabe que es ganar también varias clasificaciones generales así que triste noticia para Nairo Quintana y una noticia complicada que obviamente esperemos que el corredor supere y logre fichar rápidamente por un equipo en Europa para que este registro lo siga sosteniendo el corredor colombiano ahora sí pasando a la segunda noticia tenemos que hablar claramente de un hombre tan importante como lo desea Gumbernal importante para el ciclismo profesional importante para Colombia y aún más importante para su equipo de líneos granadías que es prácticamente el equipo que más presupuesto maneja actualmente en el pelotón y que es el equipo que le está apostando a todo por el todo por tres corredores para el Tour de Francia como lo es Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y el español Carlos Rodríguez sabemos que todo esto puede cambiar si Egan Bernal llega al 100% y obviamente los llevarían como un líder indiscutible para poder pelear contra los hombres más fuertes que se encuentran en el Tour en este año como lo son Jonas Vindygar y Tai Pogacar todo venía muy bien en la preparación de Egan Bernal sabíamos que esa lesión del 2022 le podría afectar en este 2023 pero sin embargo en San Juan mostró muy buenas piernas demostrando un nivel altísimo pero ya después llegaron las malas noticias cuando llegó el campeonato nacional de Colombia y supimos que el propio corredor Egan Bernal se había caído en la etapa 1 de la vuelta a San Juan y le habían quedado rezagos contundentes en una de sus rodillas que prácticamente no lo iban a dejar competir en los campeonatos nacionales ni de ruta ni de crono esto dejó en evidencia que el corredor colombiano al parecer se había lesionado de manera algo fuerte por más que el Ineos Granadier se avisó que no era nada grave pues decidieron cuidar al corredor colombiano y decidieron llevarlo de la mano para que el corredor pudiera recuperarse de la mejor manera y pudiera volver rápidamente a la competición Egan Bernal ya ha dicho pues cómo va la recuperación y ha dicho las siguientes palabras acá seguimos con paciencia sí, pero trabajando duro 100% enfocado y con la mirada puesta en el objetivo eso sí, con la ayuda de todo mi grupo y especialmente Cristian Ineos porque acuérdense que solo no vamos a ningún lado prácticamente allí demostrando que el propio Egan Bernal está haciendo todo lo posible por recuperarse al 100% tratar de llegar en las mejores condiciones no sabemos cómo se va a manejar ahora el calendario Egan Bernal con esta parada que ha hecho en sus entrenamientos recordemos que esos ciclistas de alto rendimiento si paran algunas etapas o algunos días de entrenamiento pues rápidamente tienen que reformular el calendario para que estos corredores lleguen en óptimas condiciones a las carreras que se están proponiendo en este 2023 y es que el propio Egan Bernal está muy cerca de otro objetivo importante está menos de 8 días de competir nuevamente según lo publicado en el calendario de Egan Bernal por parte de Ineos y pues sería ver satisfactoriamente que Egan Bernal llegue a esa carrera totalmente recuperado o vamos a ver qué decisión toma Lino Granadiers y de pronto toma la decisión de no enviar al corredor colombiano a esta competencia y que lo sigan recuperando para que esa rodilla esté 100% perfecta para poder ejercer bien el deporte sin embargo Egan Bernal sigue siendo una de las prioridades indiscutibles de Ineos es un hombre que tiene muchísimo talento y obviamente es un hombre que se ha venido recuperando de la mejor manera para estar en óptimas condiciones en este 2023 y esperamos que se recupere del todo que el Ineos Granadiers haga un muy buen trabajo con Egan y obviamente que llegue al Tour de Francia con un nivel que de batalla y que de bastante espectáculo que es lo más importante en el ciclismo del pedal así que mis amigos allí les dejo la bandeja de comentarios díganmelo ustedes qué piensan al respecto del registro que va a perder Nairo Quintana si no consigue un equipo en este 2023 y qué piensan de Egan Bernal y pues este dolor de rodilla y esta lesión que tiene el corredor colombiano creen ustedes que se va a poder recuperar rápidamente para el próximo objetivo o creen ustedes que es mejor que sigan cuidando al propio Egan Bernal muchísimas gracias por ver este vídeo y ya nos veremos en uno próximo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.